y después que ella baila bueno la plaza de libertad está lleno de cuerpos de gente metropolitanos ya le vamos a leer una cartita que nos han mandado sobre las reglas que están aquí impartiendo a la venta ambulante así que veamos qué es lo que dice esta hojita que nos acaban de regalar por esa razón se encuentra bastante cuerpo de gente de metropolitanos que son los del can veamos qué es lo que dice la hojita qué tal muy buenas tardes mis queridísimos amigos les saluda Juancito Blow mire algo que está sucediendo muy delicado en la plaza libertad es lo siguiente que la alcaldía pues la alcaldía de San Salvador pues tiene una notita muy importante para los todos los los vendedores ambulantes que andan por esa zona así que señor vendedor ambulante tenga cuidado porque la alcaldía le va a decomisar su producto si anda rodeando por la plaza libertad mire hemos visto porque andan muchos del cuerpo agente metropolitano del CAN andan bastante en los parques es por esa misma razón porque están limpiando esa zona no quieren ningún vendedor ambulante quieren ver una ciudad muy limpia y pues están combatiendo con los vendedores pero para eso pues hay una algo muy simple y claro y sencillo señor vendedor pues tenga cuidado si no le van a quitar sus cositas sus ventas que a usted le ha costado mucho usted está trabajando con préstamos que le dan créditos o sea tiene que tiene que andar con cuidado en la zona del centro histórico porque los del CAN andan pues andan quitando los productos si alguien no hace caso sobre todo pues hay una advertencia escrita que nos dieron hace unos días que se las quiero leer que es esta mire este papelito este papelito es de advertencia escrita es de la alcaldía de san salvador yo me imagino que muchos vendedores ya los han de tener muchas personas lo tienen porque a mí me lo entregaron también miren les voy a contar que es lo que dice este papelito dice en la relación con acuerdo municipal tomado en marzo del 2023 se declaró el centro histórico como zona libre de ventas oiga lo que dice por el consejo municipal de san salvador amparo a la ordenanza municipal para la regulación de comercio en este espacio público la cual establece la regulación de las actividades de comercio encontrándose zonas restringidas de ventas en la vía pública tal como las aceras de las aceras de iglesia templo oficinas públicas monumentos históricos plazas parques ejes preferenciales y y otros esto es lo que dice esta hojita ahora le voy a leer otra parte que dice aquí por lo tanto solicitamos de la manera más atenta pueda retirarse del lugar caso contrario el cuerpo de agente metropolitano tiene la facultad de resguardar su mercadería oiga y tendrá que pagar entre 5 dólares a 22 dólares para recuperarla mire tenga cuidado amigo tenga cuidado de esas calles que no lo vayan a ver porque se lo van a quitar y después va a pagar usted 5 dólares o 22 dólares para que le regresen mire es bien duro yo los entiendo los vendedores es bien duro eso como andan trabajando ellos con dinero prestado ellos andan andan como se dice en la rebusca en la rebusca por su sustento diario tienen ellos familia que alimentar tienen gastos hogares pagan casa pagan luz pagan agua alimentación que no es tan fácil la situación entonces a mí me duele que a los vendedores le quiten las cosas pero pero no podemos hacer nada mire y dice otro para recuperarla ellos son base de ellos con base al artículo 28 ordenanza municipal para la regulación del comercio en el espacio público dice el otro el ordenamiento del centro histórico es una tarea de todos gracias por su colaboración bueno aquí está la nota amigo aquí está la nota que nos han dado y me llamó mucho la atención publicarlo para que pues vea la gente como como está pasando aquí en el centro histórico como se están ordenando como se están haciendo los vendedores los vendedores están siendo afectados más que hoy viene la temporada ya más fuerte la temporada navideña ellos quieren vender sus pantalones quieren vender camisas todo lo que se va a ocupar para estrenar y juguetes ellos quieren recuperar un dinero que tal vez no lo han podido recuperar el mes pasado pero este mes de diciembre ya es un mes que pueden ellos recuperarse más pero hay que tener cuidado señores vendedores hay que tener mucho cuidado que no lo vayan a sorprender los del campo porque ellos andan quitando andan quitando la mercadería así que aquí les dejo esta nota pues como les digo algo que quería explicar algo que quería anunciar que es lo que está pasando sobre el centro histórico y pues está pues a la orden del día y sobre todo pues yo les agradezco mucho a las personas que han visto este video les agradezco mucho y gracias pues por conectarse y gracias a ustedes sigan viendo el canal de Juancito Blog miren y suscríbanse denle like vean los videos vean los anuncios y les va a interesar pues bastante hay muchos videos más así que nos vemos a la próxima amigos y nos vemos y ojo con esta recomendación nos vemos ¡Suscríbete!